¿Cuál es la importancia de este premio? Si no estamos otra vez a ese nivel, desde luego que no ganaremos de hecho. Evidentemente con el resultado que llevamos de la vida, viendo cómo se dio todo allí, el que nos diera la vuelta sería un palo muy gordo. Tienen un 7 inicial, sobre todo rotan muy poco. Los 7 de ellos son buenos jugadores. Sobre todo el central que tienen es un jugador de mucho nivel. Lo que habíamos visto nosotros en todos los vídeos que habíamos visto y todos los que habían analizado los entrenadores, no había dejado de jugar un minuto y nosotros no había dejado de jugar un minuto todavía. Lo juega todo y nosotros en el minuto 15 lo tuvimos que cambiar. Yo creo que aparte de mérito suyo, fue mucho mérito de que estuvimos muy bien en defensa y en portería. Eso nos está pasando un poco más aquí. Igual el hecho de querer agradar a la gente, el hecho de dar ya ese paso adelante, de que vea verdaderamente quiénes somos, aunque lo hemos demostrado hace muy poco, pero bueno, esto del deporte no tiene memoria. Eso igual nos está pesando un poco. Y fuera de casa el equipo está muchísimo más suelto, está muchísimo más valiente a la hora de afrontar las cosas. Y eso es lo que tenemos que intentar. El primer día lo tenemos el domingo. Siempre hemos sido un equipo que en casa ha sido fuerte, que en casa a la gente le ha costado venir aquí y han sufrido mucho. Y eso es lo que tenemos que intentar dar la vuelta, pero ya no. Porque la gente no se crea que ganar aquí es tan fácil. Eso es lo primero que tenemos que conseguir. La experiencia que tuvimos este fin de semana fue algo increíble y que yo creo que recordaremos todos. Sobre todo un poco igual más los de aquí, que no habíamos tenido la oportunidad. Y bueno, el hecho de que fuera tanta gente aquí, jugamos casi en casa porque el público de allí, no es que sea frío, pero son gente muy diferente y todos los que estaban de aquí montaron una fiesta increíble. Y bueno, como se dio el partido, el vivir, todo lo que es el viaje, es para mí algo que recordaré siempre. Gracias. Gracias. Gracias.